...de Córdoba, dibujo o realidad? Es un verdadero dilema que todos los años, cuando llega esta fecha, comienza a discutirse en la legislatura de la provincia de Córdoba y las controversias son muchísimas. Para analizarlo, usted sabe que un presupuesto no se puede analizar en 25 minutos, pero por lo menos tirar algunas puntas con respecto a qué se discute, por qué se discute y de qué hablamos cuando hablamos del presupuesto de la provincia de Córdoba. Está con nosotros el presidente de la Comisión de Economía de la Legislatura Provincial de Unión por Córdoba, el legislador Dante Heredia, el legislador de la Unión Cívica Radical Carlos Llaveno y el presidente del Bloque del Frente Cívico y Social, el doctor Roberto Vierde. Gracias a los tres por venir aquí. El presupuesto de 2011 es de 4.000 millones de dólares. Hace cuatro años atrás era 2.200 millones. El problema es si los índices de inflación y de gastos no aumentaron a nivel de dólares. ¿Cómo se justifica un incremento de esa naturaleza? Bueno, hay que verlo desde el punto de vista del aumento de los ingresos. Para el año venidero está previsto un incremento de los ingresos del orden del 16% y un incremento del gasto de aproximadamente el 15,5%. Esto permite de alguna manera determinar que estamos ante la presencia de un presupuesto sustentable, equilibrado, con solvencia fiscal. Está previsto un ahorro corriente del orden de los 1.700 millones de pesos y un superávit de 141 millones de pesos. Esto es importante de resaltar. Volvemos nuevamente a aquello que venía ocurriendo desde el año 2003 y con la excepción del año 2009, en donde la crisis internacional impactó fuertemente en los ingresos nacionales y también de la provincia de Córdoba, donde se produjo un déficit del orden de los 300 millones de pesos. Con el presupuesto del año que viene retomamos la senda, no solamente del crecimiento, sino del ahorro corriente y del superávit. Importante destacar que el ahorro corriente se destina absolutamente a financiar la obra pública provincial, cuyo presupuesto es del orden de los 4.200 millones de pesos. Si a esto le agregamos 7.600 millones de pesos, es decir, casi el 41% del presupuesto total de la provincia de Córdoba para el año venidero destinado con finalidad de educación, estamos ante un número verdaderamente importante y una asignación de recursos que sin duda apunta a mejorar la calidad de vida de los cordobeses y apuntalar el desarrollo productivo de la provincia. Bueno, doctor, antes ya de darle el pase a la oposición, generalmente los recursos, o mejor dicho, el cálculo de recursos se hace subvaluado. El radicalismo dice ahí una diferencia aproximadamente excedente de 2.700 millones de pesos. De 2003, cuando me tocó discutir esto a mí con usted, cara a cara, siempre pasaba exactamente lo mismo. Es decir, se subvaluaba las posibilidades de recaudación y se subvaluaban las posibilidades de crecimiento. Y después, eventualmente, ese excedente se transformaba en un gasto público que en muchos casos era discutible desde el punto de vista de su aplicación. Bueno, usted sabe, Ricardo, que la base con la que se formula el presupuesto siempre hay que tenerla de alguna manera y a través de la ley de responsabilidad fiscal se toman los números macros que se establecen en el presupuesto nacional. Aquí hay tres indicadores que son muy importantes, que tienen que ver con el tipo de cambio, el crecimiento estimado del producto bruto del país para el año venidero y un índice inflacionario que también está determinado en estos números macros. A partir de ahí, y de acuerdo a lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, todas las jurisdicciones del país formulan sus presupuestos. Eso es mentiroso, porque el de presupuesto nacional, generalmente el cálculo de crecimiento y el cálculo de inflación no se ajusta nunca a la realidad. Bueno, de todas maneras, es un elemento para la formulación. Estamos presuponiendo lo que va a ocurrir el año venidero y hay distintas formas de realizarlo. Uno puede hacer un presupuesto con déficit, estimar que va a gastar más de lo que va a recaudar, o puede hacer un presupuesto con superávit o equilibrado, en donde el cálculo de ingresos y el cálculo de gastos estén equilibrados. De esta manera, esa subvaluación, entre comillas, es decir, lo que puede... Yo no me sacaría las comillas, porque realmente después se recauda esto, se recauda más. Bueno, pero eso lo sabemos al final del ejercicio. Al principio del ejercicio no podemos estimar cuánto va a ser realmente el crecimiento del país, cuánto va a crecer la recaudación o los ingresos de la provincia, y por eso es que estos indicadores macro, de alguna manera, orientan la formulación del presupuesto provincial. Carlos Yaveno. No, yo diciendo, en el análisis inicial, ¿no?, con el legislador Heredia, creo que la subvaluación del presupuesto se hace a sabiendas de lo que se está haciendo. El gobierno lo utiliza para después poder poner discrecionalmente de esa masa de dinero que no es nada despreciable. Estamos hablando... Pero esos 2.700 millones en una época electoral, usted dice que lo van a gastar en eso. Lo van a gastar en lo que quieran. No hay control para ello. Yo creo que si el gobierno realmente lo hiciera con un sentido de la responsabilidad, toda... No, controla y hay una ejecución presupuestaria. Lo que pasa es que después en la ejecución presupuestaria... No, pero la ejecución presupuestaria del superávit, de lo que supera la recaudación estimada, se utiliza discrecionalmente. El control es posterior en estos casos. La asignación la hace el Poder Ejecutivo con total y absoluta libertad. Entonces yo creo que cuando partimos desde una premisa falsa, vamos a llegar indudablemente a una conclusión falsa. Además, si el presupuesto se le fijara en los valores reales, no se destinaría el 33% como se le destina a la educación, porque acá también vamos a disentirnos el 41%, porque ahí están contemplados gastos de otras áreas, como el área social, el área de la ciencia, de la tecnología, que no son propias de educación. También para el año que viene, hay que decir la verdad, se va a destinar la mitad al gasto social de lo que se destinó este año. Este año en el gasto social es el 6% del presupuesto, para el año que viene está previsto el 3%, a salud se le ha bajado un punto porcentual, que es el 10%. Entonces hay que decir la verdad, digamos acá se ha dibujado el presupuesto más que otros años, y también el gasto en la obra pública, que para el año que viene va a ser el más importante, le va a significar a los cordobeses 5.000 millones de pesos más de deuda que los va a heredar el próximo gobierno. Entonces me parece que son cosas que no las podemos solallar y que son muy importantes y que la ciudadanía tiene que saber. ¿Bien? Yo me imagino que en la misma época que usted era legislador, como lo somos nosotros ahora, la Unión por Córdoba presentaba los números del presupuesto como si Córdoba fuera un cantón suizo y no una provincia que ha dejado de ser aquella provincia progresista, pujante, que era la que conocíamos nosotros ya hace bastante tiempo. En realidad coinciden que es un presupuesto poco transparente, contradictorio, y creo que en definitiva es la expresión en los números de un modelo social y económico de la provincia de Córdoba que se instauró por allá por 1999, cuyo ideólogo fue José Manuel de la Sota y que Garetti ha seguido el pie de la letra, que tiene tres o cuatro indicadores que han sido invariables y que el presupuesto en todo caso es la expresión de eso. Un alto nivel de endeudamiento, yo creo que ni siquiera se ha podido aprovechar el oxígeno que le dio el acuerdo con el gobierno nacional, posteriormente de eso se emitió Boncor en dos oportunidades, que va a generar un stock de deuda que neutraliza los efectos de ese desendeudamiento, es un tema que yo creo que lo tienen guardado bajo siete llaves, creo que hay dos temas que el gobierno de Unión por Córdoba tiene guardado bajo siete llaves. El tema del monto real de la deuda, que realmente creo que cuando asuma el próximo gobierno, que seguramente no será Unión por Córdoba, va a ser una verdadera caja de Pandora, si lo comparamos nomás con la deuda que tiene la provincia de Santa Fe, digo, hago esta comparación porque tiene similitudes poblacionales, demográficas, perfiles productivos similares, cuando arranco Unión por Córdoba tenía la misma deuda que Santa Fe, 900 millones de pesos, Santa Fe hoy tiene 3.000 millones de pesos y Córdoba andará en 12, 13, 15.000, bueno, vaya a saber, pero no es menos de eso. Bueno, creo que se sigue afianzando este, se sigue consumiendo esto. No hay 600 millones. 9.600. Creo que de... Es una caja de Pandora, está claro, es una caja de Pandora, pero en el mejor de los casos no va a ser menos de 12.000 millones de pesos sin contar con los organismos descentralizados. Creo que se profundiza también en la consolidación de este criterio de impuestos baratos pero regresivos. Me parece que hay una clara consolidación del perfil, yo diría, de la matriz decididamente inequitativa que tiene el sistema tributario de Córdoba. Acá se da... Los ejemplos hablan por sí mismos. Un humilde vecino, padre de familia, que tiene una...